¿Qué es lo que más te molesta en tu día a día? A mí lo que me molesta es que me traten como a una niña. Quizás no pueda hablar como tú, pero puedo entenderte. Tiene la tendencia a hablarnos de forma infantil, de forma muy protectora. Que me tienes que decir, oye, que solo te quiero como amigo. Pues me lo dices, pues me lo dices así tal cual.